soledad garcía una mujer que vale un potosí departamento potosí emprendimiento venta de elementos típicos cualidad constancia escrito por mabel gonzález soledad es su creencia de nacimiento y potosina de corazón sus papás tal y como tantas otras familias en búsqueda de un mejor futuro se mudaron a potosí ciudad famosa por sus yacimientos de metales preciosos cuando la niña tenía tan solo cinco años allí en este departamento de clima frío y geografía contradictoria en donde los géiseres y barros volcánicos se funden con lagunas de agua fresca y valles enclavados entre las montañas cada uno con su propio microclima soledad creció se imaginó protagonizando aventuras conoció el amor se casó a los 15 años y muy pronto dio la bienvenida al primero de sus tres retoños de los primeros años de vida en pareja ella se dedicó a cuidar acompañar y compartir sus saberes con sus pequeños al tiempo que aprendía a conocerse como mujer e iba forjando su carácter y personalidad sin embargo como suele suceder en este universo desconocido e incontrolable que habitamos las cosas pronto empezaron a cambiar y cuando su hijo menor tenía tres años soledad se encontró sorpresivamente navegando una nueva etapa que la transformaría profundamente a ella y a su familia su marido quien trabajaba de sola sombra para proveer lo que se necesitaba en la casa luchaba al igual que muchos de sus colegas contra el mal de mina una especie de tuberculosis muy frecuente que acababa sin piedad con la vida de los mineros bolivianos desde la época colonial pronto sus capacidades comenzaron a verse disminuidas y soledad sin poder pensarlo dos veces se encontró trabajando en un puesto de comida en el mercado uyuni de la ciudad en el que su mamá también había trabajado casi toda su vida y que les heredó para ayudarlos al pensar en ella en su mamá la imagina contando anécdotas que ahora comparte con sus nietos sobre sus frecuentes viajes de ciudad en ciudad comprando y vendiendo mercancías de todo tipo para sacar adelante a soledad y a su hermano luego que su padre los abandonara una mañana mientras soledad atendía en el mercado recibió la noticia de la muerte de su marido su partida la dejó sumida en una profunda tristeza que pronto se transformó en miedo y preocupación al verse ahora sola navegando la vida hacia un futuro incierto y con sus tres hijos a cuestas hoy a sus 40 años soledad destila serenidad y sabiduría vive con sus hijos en la casa que tanto soñó tener de niña y que logró construir para ellos un pequeño departamento por piso para cada uno de sus tres hijos sus mosqueteros sus cómplices y su fortaleza son ellos quienes la ayudan con la preparación de sus alimentos y otras tareas del negocio y del hogar algo que agradece pues reconoce que sola no podría su hija del medio siempre a su lado la observa trabajar con orgullo y curiosidad tal vez tratando de absorber la sabiduría de su madre tal vez tratando de conocer a la mujer en quien se ha convertido o tal vez asegurándose de que soledad siempre tenga la certeza de que no está sola mi labor es trabajar y sacar a mi familia adelante en el mercado uyuni como cada día soledad llega temprano pone música y con la amabilidad que la caracteriza ofrece sus alimentos a conocidos y clientes que fielmente la visitan para degustar a un precio accesible los sabores de la comida tradicional de su comunidad esos que representan la identidad de su pueblo y que soledad sigue ofreciendo para asegurarse de que nunca queden en el olvido el negocio de la comida es uno de los más exigentes y el tiempo libre es muy poco entre cliente y cliente soledad aprovecha los segundos de tranquilidad para pensar en las vacaciones que quisiera tomar visitar los departamentos de bolivia que no conoce y perderse algunos días por ahí con su familia es algo que ella anhela alguna vez ha pensado en irse a otro país a trabajar atravesar la frontera con chile o argentina por ejemplo pero hasta ahora no se ha parecido ninguna oportunidad mientras eso sucede soledad disfruta de la tranquilidad de su vida en potosí y no pierde la esperanza de que la situación mejore y el gobierno invierta en su comunidad para que ese anhelo de partir que tantos potosinos sienten deje de existir como dicen en su tierra soledad sin duda vale un potosí e e e e e e e Gracias por ver el video.